No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y soy feliz Gracias a Dios No me vuelvo a enamorar mucho menos en la cama Por personas como tú el corazón uno se daña Ya que el puro sentimiento se convierte en odio eterno Sufres de remordimiento cuando tu alma ya está muerto Dicen que en esta vida ni en tu sombra puedes confiar Porque tarde o temprano te pueden pagar muy mal Y aquel que dio la mano incluso hasta tu mismo hermano Te pueden traicionar y en la tumba sepultar Entre el amor y el odio dicen que no hay episodio Ni ley que justifica mientras ganas o conquistes Pero ten presente que hay un Dios que ve y lo siente Que en la vuelta de la esquina pagas hasta con tu vida No confíes ni te rías que el mundo es redondo Con lo que haces y deshaces mañana pagas intereses Lo que das en vida vuelve a mí me enredaste con mentiras Más mirándome a los ojos Oye que poco y poco así No me vuelvo a enamorar para sufrir Para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y esto es el Debut Musical Y soy feliz Junto a Junior González J.R. Otara Records ¡Gracias!